Google Gemini, el innovador chatbot de Google diseñado para rivalizar con chat GPT y Microsoft Copilot, anteriormente conocido como BART y ahora parte de la familia de modelos Gemini AI, ofrece capacidades desde la creación de imágenes hasta la ejecución de código. Ya sea que lo estés integrando en Workspace, Android o usándolo como una herramienta independiente, descubre cómo mejorar tu experiencia digital con Google Gemini. Para comenzar a utilizar Google Gemini, disponible en numerosos países y con idiomas compatibles como inglés, japonés y coreano, sigue estos sencillos pasos. Navegue a Google Gemini. Visite gemini.google.com, coma su puerta de entrada para acceder a las funciones de Gemini. El acceso también está disponible a través de aplicaciones de Android, la aplicación de Google en iOS y aplicaciones de Workspace como Docs y Sheets. Iniciar sesión. Haga clic en el botón Iniciar sesión. Asegúrese de que su cuenta de Google esté verificada para usuarios mayores de 18 años. Aceptar los términos. Acepte los términos de servicio de Google Gemini haciendo clic en Más y luego en Acepto en la página siguiente. Comience a explorar. Haga clic en Continuar para ser dirigido a la página principal de Gemini, listo para su exploración de IA. Usando Google Gemini. Con acceso a Google Gemini, sumérjase en sus amplias capacidades. Accediendo a Gemini, visite gemini.google.com para abrir la herramienta de IA directamente. Si surgen problemas de acceso, verifique el acceso otorgado. Para realizar consultas, ingrese su consulta o término de búsqueda en el cuadro de búsqueda y presione Entrar para iniciar. Para interactuar con la IA, espere la respuesta de Gemini, continúe la conversación o utilice la búsqueda tradicional con el icono G para una mayor exploración. Google Gemini está a la vanguardia de la interacción con IA y ofrece un amplio conjunto de herramientas para tareas creativas y analíticas. Desde generar imágenes hasta escribir historias e incluso codificar, Gemini está dando forma al futuro de la asistencia digital. Ingrese al mundo de la IA avanzada con Google Gemini y transforme su forma de interactuar con la tecnología hoy en día. Si esta guía de Google Gemini te resultó útil, danos like y compártela con otras personas que puedan beneficiarse. ¿Aún no te has suscrito? Ahora es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad y obtener contenido como este. Gracias por ver el video.